El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Sajino nace con ocho patas y dos cuerpos pegados. Veterinario señaló que se trata de una malformación genética. El cazador acabó con la vida de su madre y cuando la evisceró se encontró con el animalito no nacido. Cortocircuito en laptop. Generó incendio en negocio de venta de celulares ubicado en la cuadra 1 del Girón Martínez de Compagnón en el centro de Tarapoto. Rápidamente fue controlado por los propietarios del local. Policía de la comisaría de Tarapoto detuvo a Gumercindo Tapujima Masifuen, en cuyo poder encontraron 25 oquetes de pasta básica de cocaína. La intervención se produjo en horas de esta madrugada a la altura de la cuadra 22 de la avenida Alfonso Ugarte, en la parte baja de nuestra ciudad. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.